En la reunión, la Contraloría, EPM y las aseguradoras definirán la firma del acuerdo para pagar los daños o por la contingencia de Hidroituango, que dejó pérdidas por más de 4,3 billones de pesos. Mañana a las 10 de la mañana vamos a hablar al respecto, esperamos firmar ya un acuerdo con la Contraloría. Ese es el primer tiempo, recuperar los recursos públicos. El segundo tiempo será sacar a Hidroituango adelante. Para la Administración Municipal, este encuentro es un avance importante en el proceso. Además, calificó como histórico el hecho que las aseguradoras paguen a EPM por los riesgos en los que se ha visto con diferentes proyectos. Nunca EPM había recuperado plata resultado de los proyectos donde hubo sobrecostos o irregularidades. No recuperamos un peso en Bonjic, ni en Orbitel, ni en Antofagasta, ni en Porcé 3. Esta es la primera vez. Según han dado a conocer las aseguradoras, en las próximas semanas apagarían el 90% de la póliza que cubriría el detrimento patrimonial hasta 2019, en la hidroeléctrica que aportaría el 17% de la generación de energía en el país.